Música El escorpión dorado ¿Qué? ¿El escorpión dorado? ¿Quién es ese puto? Ese pendejo me la pela, cabrón ¿Y galaxia? ¿Eh? ¿Galaxia? ¿Ese pendejo qué? ¡Echa idiota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué le escribo a Tox! ¡Se la escuche! ¡Ese pendejo ese güey! ¡O sea! ¡No mames! Pero tiene millones de visitas ¿Ah? ¿Por eso estoy diciendo que es chingón? ¿Millones de visitas? Pues avísenme, no mames ¿Para qué los tengo ahí? Pinches idiotas Son chingones, son chingones Son chingones, y hasta yo los veo ¡De madre! Pero avísenme, no mames Avísenme Vale, verga, chinga ¡Ah! Idiota ¿Tú qué güey? Che pendejo ¿Tú ustedes qué idiotas? ¡Chingan a su madre! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Órale puto! ¡No me estés grabando cabrón! ¡No mames! ¡Órale hijo! ¡Ah! 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 ¡Ah!